¡Hey! ¿Qué onda gente? Yo soy Metalteo, y hoy bienvenidos a este nuevo capítulo de Boruto. Bueno, a esta nueva reacción del capítulo 65 de Boruto. Y ya señores, no voy a decir nada más, porque este parece que es el capítulo en el que más la han invertido. Así que vamos a disfrutarlo y... Espérame, 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 espérame. ¿Para qué hacen árboles así? Si siempre los terminan cortando, güey. No había reciclado el capítulo de Boruto, Chifunia, güey, por si acaso. ¡Pum! ¡Zaraima! ¡Gatum, madre! Es que es diferente, güey. Es brutal. Eso es lo que yo quería, güey. No quería... Las otras transformaciones no se miraban a nada, vadaso, güey. Un monstruo que al final terminó perdiendo fácil y guacha ahora, güey. Todo diferente. Adiós DLC de... De Boruto en el Naruto Storm 4, que ya no cuenta por la nueva transformación. Güey, un golpe, güey. Pero pues todos se chingan a esos vatos, güey. O sea... No es, o sea... A los otros cagues, güey. Siempre son... Es tradición chingártelo, güey. Les faltó alguien con Teiyuk, su estilo Lee, güey, ahí. La animación es brutal, pendejo. La animación es brutal. O sea... ¡Guau, güey! No... Es que... Se siente el miedo, güey. No como con otra transformación. Aquí se siente el miedo. Y se para así como... Siempre grita igual. ¡Chao! Ve que reciclen ese grito, güey. ¡Ca tu madre! ¡Uh, papá! ¡Ve, güey! ¡Ve, güey! ¡Ja, ja, ja! Pero si ese mismo... ¿Según se te acuerda de la misma banda sonora? Pero pues mucho mejor, güey. O sea, mucho mejor. ¡Perfecto, güey! Aquí estoy flipando, güey. O sea, guacha. ¡Hostia, chaval! Pero nadie se me sale... Esa es palabra ahorita como flipando, perdónenme. A ver, ¿qué tienes? ¡Uf! A ver, ¿qué vas a usar? ¡No, güey! Las técnicas con los hilos. Pensé que ya no... ¡Ah, güey! No pensé que lo volví a usar, güey. ¡Ah! ¡Wey! ¡Por favor, güey! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡Qué pedo! ¡Wey! ¡Tienen un putero de trucos, güey! ¡Parece que lo hubieran planeado! A ver, es que cuando peleamos contra él, vamos a hacer esto y esto y esto, güey. ¡No puede ser! O sea... ¡Wow! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡WOW! ¡Wey! ¡Por Dios! ¡Wey! ¡Por Dios! ¡Wey! ¡Por Dios! ¡Y listo! ¡Mir! ¡Ben! ¡Mira! ¡Provenido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puede! ¡Mira! 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 de piedra, ok. Si reciclan una que otra escena de la película de aquí, wey, no me enojaría porque pues, o sea, ya no se acaban de mostrar bastante, wey, no se acaban de mostrar bastante. ¡Vamos! 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 Es un ataque muy bonito, vaya Y las escenas de burtú creo que también están recicladas Pero es que, güey Hubo mucho, güey, mucho que No esperamos, pensábamos que iba a ser otra transformación Y que todo iba a ser muy igual, pero no Lo mismo, pero fue con otra transformación Güey, qué peda Y va a llegar el nuevo pendejo De la película, tirarle cosas Que hay, si vino el pendejo, güey El joven youtuber Se debería morir ese viejo, güey Bueno, ni tan viejo, pero se debería morir Se ve tan superior, güey Comparándolo con otra transformación, pues Ah, sí Salió la mana, Chikamaru, entonces se la devolvió ahí Terminó otra vez, van a ver otro fin de caos Si no, no, Siempre lo pendejo Si no, no entiende qué ammedar Si no, 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 si no Si no, no 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 없어 Straim Yo estoy diciendo eso. Confieres con esa palabra. Yo lo voy a hacer. Si te quedas bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa parte sí cambió, creo. Si no llegas, no llegas. No sé. Pero es que sí, porque esa transformación la hace el frenesí del otro a hablar más. ¡Andar! ¡Andar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo! ¿Qué? 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 Ya se quedó sin técnicas, el pendejo. O sea, sin técnicas de las que absorbió. O sea, sin técnicas de las que absorbió. Ni Naruto sabe, güey, que tiene más poder que él, es lo que me gusta. El sonido del Rasengan, güey. Que diferente, güey, nomás, güey, por Dios santo, güey. ¡Wey! 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 Lo que pusieron, güey, le mandó a Sonora a todos, güey. ¡Wey! ¡Wey! ¡No! ¡Wey! No puedo con tanto, güey. Güey, no, güey. ¡Eblo no! También puede ser invisible ese rasengan. ¡Ah! Ahora sí, se lo puteó más, ázcazu, güey. Pero si, la pit Gold Miki Godbrero dice algo. ¡Ocap! Hastais! ¿Eso es lo que nos falta? ¡Eso es lo que nos falta! ¡Vamos! ¡Dorato! No, güey, es diferente todo, güey, todo es diferente, güey, por dios santo, güey. Güey... Güey, por dios, güey, por dios, güey. Es que me emociono mucho también por la onda sonora, güey. Es que me emociono mucho, güey. Es que me emociono mucho. No, güey, por dios y. No, güey, por dios. ¡Nos vemos! El mundo se ve bien que se ve tu sueño. ¡No se ve que se ve el destino! Y luego, ¡síquese! El mundo que ha sido destruido es el mundo. ¡No se ve que se ve el destino! ¡Esto es el destino! En todo Boruto hubo los 65 capítulos que ya wey, es un mejor que he visto wey ¿Qué cosa? ¡No quiero! ¡No quiero! Ha 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 ¡Boroboro! ¡Y tú también! ¡Si! ¡Se acerco! ¡Sinco! ¡Si! El siguiente勝負 es... ...me gané. ¡Hm! ¡Vale! Bueno, ¡Vamos a la totalidad de hoy! ¡Vamos a la final! A mí, te tardó muchos años, pero te emparejaste, jajaja. Estaban 1-1. Bueno, aunque la primera gana, ¿sabes qué? Pero cállense, 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 no cuenta. Porque si están parejas, ¿por qué son los 1? Yo soy Uzumaki Naruto. ¡Uzumaki Bolt! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? Este día empezó muy bien. Déjenme contarles algo muy rápido. No me había visto la película de El Niño y la Bestia. O sea, sí la conocía, pero no me la había visto. Y la vi apenas hoy en esta... O sea, ahorita estamos a las 6.28 de la mañana, pues. Y vi la película esa de las 5. Y en cuanto terminé, me asomé a ver si está el capítulo y ya está. Güey. O sea, vi la película esa... Y fue increíble, güey. Puede que se haya convertido en la película favorita, güey. Y después de eso, o sea, emocionado, me meto al capítulo de Boruto. Y es otra pasada, o sea... Dos cosas increíbles, güey. Iniciando el día. No, esto ya... Me tiene... Hasta allá. Hasta arriba, hasta arriba. Y señores, 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 señores. ¿Qué voy a decir? Si este capítulo toca un del 1 al 10, güey. Le voy a dar obviamente el 10. Y le daría más, güey. Pero si estamos hablando de 1 al 10 de la día, 10 y... Exento para el siguiente examen, vaya. Porque, güey. Dios, güey. Dios, güey. Güey. Dios, güey. Dios. Dios, güey. La animación, la banda sonora. Los cambios que hubo, güey. Todo, o sea, la actitud diferente que tenía Momoshiki, güey. De ser más... Como, ja. Soy confiado, güey. Y... Las técnicas de cómo compaginaban Boruto y Sasuke. Y luego... También Naruto y Sasuke. Y yo me quedaba, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo está pasando. Quiero ver mi reacción, güey. Quiero ver mi reacción porque... Recuerdo que hice muchas cosas, güey. Me emocioné mucho. No supe qué onda. No recuerdo ver... Dejaba de sonreír en la mayoría del capítulo. Increíble. Una pasada, señores. Increíble capítulo. Increíble. Increíble. Increíble capítulo. Increíble capítulo. Increíble capítulo, señores. Estoy emocionado. Porque... 65 capítulos. 65 capítulos. Y aquí está... El mejor, güey. El mejor. Y luego... A los que decían que no. Que Boruto no se compara Naruto. Y que sabe qué. Señores. No... En primera. No sé ni para qué lo comparan. Pero si quieren compararlo, güey. Ese es un capítulo que se puede comparar. A... Naruto. Y ganaría en muchas batallas, señores. Porque, pues... ¡Wow! Aparte de que está Naruto, güey. O sea, es como que estás comparando... Naruto contra Naruto y Boruto. Por así decirlo, señores. O sea... ¡Wow! Ya no voy a decir nada, señores. Porque ya... Quiero, quiero, quiero... Descansar. Hace mucho calor. Y... Y ya. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está mi Lord Naruto. Que le censura la cara. El... El brillo. Y bueno, señores. Muchas gracias por haber visto este capítulo conmigo. Estoy muy emocionado. Espero que les haya gustado. Igual que a mí. Y ya. Sin nada más que decir... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!